¡Qué difícil es vivir cuando se trata de dos! O tanto tiempo en discutir para descubrir mi error Las promesas que hice ayer, el tiempo se las llevó O tantos años que pasé sin la magia del amor Sin poderme contener en mis ojos la emoción Queda tanto por hacer que hoy toca decir adiós Sé que existe otro lugar cerca del mar Donde quizá puedas sentir la libertad Y las olas caerán ¡Viejos sueños! Buscar en cada rincón Darle gusto al corazón Sin tener que controlar Disfrutar de la emoción Una canción Con aires de rock and roll Y el recuerdo del ayer Haciendo el amor los dos Sin poderme contener En mis ojos la emoción Queda tanto por hacer Que hoy toca decir adiós Sé que existe un lugar Y vive la libertad Llegando conf산 Ya no Donde quizá Escada Dé Se hubiera Ya no Llegando estimat Cuento Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.